¡Woo! ¡Ya don't make me lose my mind! ¡Up in here! ¡Hacos los! ¡No! 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 ¡Buenos! ¡No! ¿Estás dormido? ¡No, no! ¡Buenos en misclusión! ¡Buenos en misclusión! Entra que tienes ¡ Te asumido! No vamos a matar No vamos a matar Ah este es último No. No vamos a matar ¿Por qué estás riendo? No Dios Live de coger No,nie no,no Que ahí,no No,no No,no No,no,no ¿Parte? No ¿Como quea cuántica? Ya tienes queistar No, 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 no Ay, elencia es de miedo No hay que decirme Ay, que si, 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 si Ay, maldita Ay, yo me quedé Ay, mira, mira, mira Mira, mira, mira Ay, mira, mira, mira Ay, mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos y 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